1080p, 540, 720, 30 frames, 60 frames, 100 frames, que carajos es todo eso y como me ayuda en mi tipo de vuelo ok, en este video se los voy a explicar para que les quede bien claro como pueden llegar a utilizar de la mejor manera la información o la resolución de sus cámaras y así puedan volar mucho mejor como siempre no olviden suscribirse a este canal, gracias por su apoyo varios pilotos me han estado escribiendo para que de pronto les pueda comentar un poco más en detalle acerca de las diferentes variables que encontramos actualmente en los sistemas de video por ejemplo en el caso particular de digital y esto me refiero particularmente por ejemplo a por qué se habla de hertz o por qué se habla de términos de resolución o en términos de frames por segundo y adicional a eso, esto si realmente está generando algún impacto en los vuelos que estamos haciendo así que en este video les voy a contar un poco acerca realmente de todas estas variables y no solamente inclusive algunas de las que son de video digital sino también de video análogo para que aquellos que están volando de diferentes maneras pues o en diferentes sistemas tengan un poco más de información para poder de pronto llegar a seleccionar el sistema que más le conviene así que vamos a ello, primero en análogo, análogo usualmente es una tecnología que va a estar moviéndose aproximadamente entre los 25 y los 30 frames por segundo y que son frames, frames es la cantidad de fotogramas o de fotos por así decirlo que tenemos en un lapso de tiempo en el caso particular de por ejemplo lo que es el sistema análogo se manejan dos sistemas que cuando nosotros por ejemplo vemos las cámaras vamos a ver que lo pueden llegar a tener uno es el NTSC y el otro es el PAL la diferencia entre uno y el otro es que por ejemplo el NTSC va a 30 frames por segundo o sea va a 30 FPS y en el caso del sistema PAL va a 25 FPS es decir el sistema PAL tiene menos frames por segundo el ojo humano teóricamente puede solamente captar hasta 24 cuadros por segundo y por eso lo que nosotros inclusivamos por ejemplo a veces se va a ver a cine en el formato tradicional pues vamos a encontrar que siempre está grabado a 24 frames por segundo y de esta manera pues el PAL también es a misma conveniencia ahora que es lo que sucede particularmente por ejemplo en el caso de la diferencia de PAL y de NTSC que en el caso de PAL el formato es un poquito más grande el tamaño del fotograma es un poco más grande que el formato del NTSC el formato PAL es de 720 píxeles por 576 píxeles de resolución y aquí ven la segunda variable resolución que es la resolución es básicamente el tamaño de la imagen en términos de ancho y alto entonces en el caso de PAL estamos hablando de 720 x 576 mientras en el caso de NTSC estamos hablando de 720 x 480 y ahí desencuentra que encontramos la primera diferencia en términos de tecnologías de videoanálogo tenemos PAL que puede tener un tamaño imagen más grande pero a menos frames y en el caso particular de NTSC que tiene un tamaño más pequeño pero tiene más frames y este tema de los frames a que se traduce pues que básicamente entre más frames tengamos pues vamos a poder llegar a tener una experiencia más fluida de video porque no vamos a ver tantos entrecortes que se pueden llegar a generar obviamente al tener menor cantidad de fotogramas en el menor tiempo o en un tiempo específico si esto lo llevamos por ejemplo a escenarios de por ejemplo video digital lo que vamos a ver es que estamos encontrando tecnologías de video que están utilizando muchos frames por segundo y esto ayuda mucho en términos de postproducción porque obviamente en las postproducción entre más frames tengamos y queramos por ejemplo hacer algún efecto de cámara lenta pues obviamente vamos a poder extender más el video sin que se generen por ejemplo saltos que uno puede llegar a ver entre el video entonces allá tenemos dos variables importantes en términos de video es curioso muchas personas que vuelan análogo y yo por ejemplo no lo sabía hay muchas que prefieren utilizar video PAL a video análogo y esto es porque en el caso análogo no se siente tanto la diferencia en cuanto a los temas de los frames por segundo pero si pues pueden llegar a tener un video un poco más grande y eso pues obviamente ayuda en términos de la calidad de la imagen ahora pasemos a la tercera variable la cual se habla o se está hablando constantemente y es el tema de los hertz o la tasa de refresco la tasa de refresco no necesariamente está realmente ligada a la cámara sino está ligada es a las gafas y la tasa de refresco pues es básicamente a cuánto cada cuánto se está actualizando o se está refrescando la imagen que tenemos obviamente en nuestras gafas en el sistema análogo usualmente las gafas vienen adaptadas para que funcionen a 30 Hz ¿por qué? porque las cámaras van funcionando a 30 Hz y cuando yo seteo una cámara por ejemplo a sistema PAL obviamente tengo que setear mis gafas también para que pues quede funcionando en la misma cantidad de tasa de refresco en ese sentido lo que tenemos en este momento es que los sistemas digitales nuevos están saliendo también con tasas de refresco mucho más altas y por ende pues eso está obligando a que obviamente tengamos también que estar haciendo cambios o ajustes en algunos escenarios de las tasas de refresco pero pensando en ello ¿qué nos da las tasas de refresco? lo mismo una mejor calidad o fluidez en la imagen en la que nosotros estamos viendo tengamos en cuenta que los frames por segundo es una mayor cantidad de imágenes que nos pueden ayudar mucho en los temas de postproducción pero los Hz o la tasa de refresco que es lo que estamos viendo en las gafas es lo que a nosotros nos ayuda en el momento en vivo a poder sentir una mejor fluidez de la imagen y saliendo un poco ya del sistema análogo y entendiendo cuáles son esas tasas de refresco pues ahora pasémonos al mundo digital y el mundo digital realmente está muy salvaje encontramos sistemas de muy alta calidad como DJI-O3 donde ellos por ejemplo están manejando tasas de refresco de 100 Hz porque obviamente están teniendo o envían información de video a 100 fotogramas por segundo por ejemplo con resoluciones de 1080p entonces es una imagen de 1080p con 100 imágenes que se están mandando si no estoy mal frames por segundo obviamente 100 frames o 100 imágenes en un segundo y obviamente los recibe las gafas y pues hace todo ese proceso de refresco en un segundo y eso es lo que permite generar este sentido de fluidez sobre las imágenes si lo miramos en el caso de Wallex Nail o HD0 también están teniendo tasas de refresco muy altas en el caso particular por ejemplo HD0 la tasa de refresco con las que vienen las gafas de Google bueno las Google HD0 vienen a 90 Hz que eso recientemente salió con la cámara Nano 90 y en el caso de Wallex Nail también tiene tasas de refresco inclusive de 100 imágenes y no estoy mal de 120 Hz entonces significa que están mandando 120 frames en un segundo de una imagen que obviamente teniendo presente el tamaño que se seleccione pues vamos a consumir más ancho de banda y ahí es donde está el siguiente punto más importante de este video y es ya entendiendo que es cada una de las cosas pues lo que nosotros podemos entender es como yo debería configurar mi cámara de mi drone para poder saber que tipo de vuelo voy a hacer y así poder utilizarla de la mejor manera posible para poder llegar a tener o pérdida de ruido o pérdida de señal o pérdida de ruido o pues obviamente no se vea entonces miremos los siguientes escenarios y aquí viene algo muy sencillo de entender si yo tengo un sistema sea cual sea donde estoy utilizando la mayor cantidad de frames posible pues y utilizo obviamente la mayor cantidad de resolución posible lo que sucede es que muy probablemente va a tener menos distancia o menos penetración ¿por qué? porque la señal de video que se está mandando por así decirlo es muy grande estoy mandando muchos frames por segundo o sea muchas imágenes de un tamaño muy grande si por ejemplo lo que quisiera hacer es poder aumentar esa penetración pues lo que podría llegar a hacer por ejemplo es disminuir la cantidad de frames por segundo inclusive si quisiera manteniendo el mismo tamaño de imagen o también bajar la resolución y es por eso que en sistemas digitales vemos que las cámaras o algunas cámaras pueden soportar diferentes resoluciones a diferentes frames por segundo 540 frames por segundo por ejemplo en el caso de la Nano 90 H0 720 digo píxeles 720 píxeles a 60 frames por segundo puede llegar a manejar esta cámara para poder mejorar la experiencia en el caso H0 de penetración y distancia si por ejemplo nos vamos en el caso de Wallet Snail también funcionan a 720 píxeles a 60 frames por segundo o a 1080 a 100 frames por segundo en el caso de DJI funciona de una manera muy similar entonces en ese sentido nos permite a nosotros como pilotos si queremos llegar a tener una mejor sensación de vuelo pues simplemente que podamos entrar de acuerdo al ambiente en el que estamos seleccionar la mejor combinación posible dentro de frames y obviamente resolución si por otro lado pues obviamente tenemos las gafas propias del sistema pues lo que sucede simplemente es que las gafas se tienden a adaptar a la cantidad de frames que ven automáticamente es decir nosotros no tenemos que estar haciendo esos cambios o así por lo menos yo recuerdo que está en H0 y también el caso particular de cuando use DJI con las B2 espero que les haya servido esta explicación para que puedan entender que pueden hacer como lo pueden usar y como lo podrían llegar a mezclar dependiendo del tipo de vuelo que ustedes vayan a hacer independientemente de la tecnología nos vemos para la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!